Música 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 Estamos comenzando. Se está fumando. Va cayendo frente al baile, eh. Gaby Gordo va a comentar que aquí. Y siempre presente en todas las piadas. Patricia. Sí, venida. Música. 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 Bueno, ¿cómo están todos? ¿Cómo han empezado la semana? Semana de primavera. Sí, ayer tuvimos fiesta. Música. 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 vamos a preparar bien el cuerpo y vamos a arrancar desde el inicio con mi longa mi longuita muy bien bueno, espero que estén todos muy bien que hayan empezado la semana fue un día muy lindo ayer ahí empezaron los peores también empiezan bueno como les decía gracias por estar ahí siempre presente por permitirnos entrar a sus casas para bailar, para disfrutar del arte y como les digo siempre a la suscripción de Bateria 76 gracias también por brindarnos este espacio y poder llegar también al hogar de todos bueno como les dije al principio vamos a preparar bien el cuerpo porque hoy se viene una clase ruida más allá de después de la sorpresita que vamos a estar trabajando bueno a ver empezamos con este tema divino hermoso vamos a poner los pies como siempre paralelos empezamos a sentir los apoyos de los pies los arcos externos los dedos de los pies levantamos un chiquitín bueno vinieron mis perritos que vienen a acompañar en las clases vamos 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 para allá vamos vamos para allá bien entonces tenemos los apoyos levantamos un chiquitín los arcos de los los arcos de los pies para que no se nos venzan los pies hacia adentro tenemos apoyados los arcos externos digamos los dedos a pleno y la tarso talón acuérdense que siempre nuestro centro motor acá esta parte empujamos hacia adentro y hacia arriba ¿está? utilizamos los dorsales para que nuestra espalda esté muy muy derechita herida sobre el eje imaginario que tenemos todos bien entonces vamos a poner la multiplicación a ver papá bueno mi perrito no se quiere ir y hoy vamos a millonjear se llama Walter en un semilógrafo Walter a ver ahí bueno seguimos entonces estamos acá Walter ¿te vas a quedar ahí? a milonjear ¿qué quiere hacer? vamos vamos para allá vamos para allá mostrarles una galletita o algo lleválo ahí está ahí está tomá estamos en casa y los perritos y los perritos también son partos de la familia y yo muchos perros tengo tengo nueve perros imagínense en el patio de delante en el patio de atrás entonces lo tenemos adentro de la casa bueno ahora sí perdón pero bueno esto es así entonces vamos acá fijemos centro motor hacia adentro y hacia arriba flexiono estiro flexiono estiro flexiono estiro flexiono estiro y vamos flexione cuando extiendo voy a hacer una torsión de torso eso uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro bien vamos vamos trabajando la torsión porque cuando bailamos con nuestro compañero no tenemos que perder la frontalidad ¿sí? uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro las uno despido uno despido uno despido uno despido uno despido uno despido qu cidade chiquitito chiquitito sin golpear las rodillas vibro chiquito Ahora voy a apoyar Sobre un metatazo Dos, tres y apoye Uno, dos, tres y apoye Eso Uno, dos, tres, apoye Uno, dos, tres, apoye Sigo Uno, dos, tres, apoye Uno, dos, tres, apoye Uno, dos, tres, apoyo Uno, dos, tres, apoyo Bien, eso Relajamos ahí, patadita para el lado Patadita, patadita Hoy estamos con el oro de los perros ¿Ven? Y abre Cuando pasas alguien, abre Ahí va Con esta música vamos a trabajar balance de brazos Bien, lo pido Dos 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 Eso Dos Dos Hacia las laterales Acederate hacia atrás Uno y uno Uno Dos Y flexiona Chiquitito Dos Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Dos Uno Dos Eso Otra vez Laterales Y ahora Y ahora Circunducción Vamos Uno Dos Hacia afuera Eso Uno Dos Hacia adentro Uno Dos Hacia afuera Uno Dos Hacia adentro Eso Uno Dos Hacia afuera Ahora Uno Adelante y atrás Fíjense que se encuentran arriba y se vuelven a separar Uno Dos Se encuentran arriba y se vuelven a separar Uno Dos Eso Se encuentran arriba y se separan Va 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 Se encuentran Uno Dos Va Se encuentran Y relajo Chiquito Bien 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 Más adentro Va Si Sin forzar nada Hay que no duela Esto tiene que ser un avanzaje Hacia afuera Ahí va Otro pie Adentro Va Seis Tres Hacia afuera Bien Otra vez Patadita Bien Ahora Tomo aire Tres Peso Sigo bajando Sigo bajando Peso de la cabeza Bajo Hasta donde puedo Sigo Me quedo ahí Flexiono Y vuelvo otra vez al centro Y extiendo Eso es Muy lento Trabajamos nuestra columna Sin golpear Con el mismo peso de la cabeza Bajamos Hacia abajo Flexiono Vuelvo al eje Y extiendo Y extiendo Y me proyecto Una vez más Trabajamos Hombros Torso Y Flexiono Flexiono Y extiendo Vuelvo a la izquierda Exciendo. Y la cabeza hacia el costado. Sigue un poquitito de flexión y extensión de la otra latera. Sigue un poquitito de flexión y extensión de la otra latera. Con el mismo peso, sin forzar absolutamente nada. Deja que caiga la cabeza. Y va, extiendo tu eje lateral. Vuelve. Bien. Vamos a acompañar con el brazo. Cabeza. Extiendo. Lejos. Llevo el brazo hacia la diagonal. En este instante oculto, relajado. Estoy como entre dos paredes. Que no se salga la cola para atrás. Ni el torso hacia adelante. Entre dos paredes. Vuelvo. Subiendo. Lejos. Y abrió. Mavera. Extiendo. Brazo. Lejos. A la diagonal. Vuelvo. Bien. Ahora voy a mirar hacia el techo. Vaya hacia acá. Volvemos. Pucada y cabeza. Vuelvo al techo. Y nunca otra noche más bella de mayo y vuelve. Vuelve frente. Vuelve hacia atrás. Listo. Vamos a su condición. Tomo aire y largo. Hacia atrás. Vuelvo. Listo. Muy relajado. Vuelvo. Vuelvo. Respiro. Ahora espacios. Muy bien. Bueno, estamos preparados ya. ¿Sí? Trabajamos hombros, brazos. Pierna, torso. Y le contracturamos en la cérvica y ahora a trabajar. Como les deseamos, vamos a empezar con mi nombre. Ahora. ¡Empezamos! ¿Sí? Caminando en el lugar, pisando. Fíjense. Un, dos, uno. Sin hacer el acento arriba, sino abajo. Piso, 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 piso. No es así. Piso, 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 piso. Esto no. A tierra, a tierra. Eso. Un plomito. Piso, a tierra, piso. Acento abajo. Pa, pa, pa. Un, dos, uno. Un, dos, uno. Dejo libre las caderas. Un poquito, ¿eh? Tampoco empiezo a balancear. No. Dejo libre las caderas. Un, dos, uno. Un, dos, uno. Avanza. Retro cielo. Eso es. Va. Un, dos, uno. Pónganse la mano acá, como si estuvieran al compañero apoyado. ¿Sí? Abrazado. Va. Un, dos, uno. Bien. Avanza. En lugar. Atrás. Un, dos, uno. Dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Avanza. Rejo cedo. Eso. Bien. Bueno, como para ir tomando un poquito la dinámica de la milonga. Entonces, lo que vamos a hacer es, en el lugar, un, dos, tres, cuatro. Abrazado. Un, dos. Un, dos. En el lugar, retrocedo. Vamos a hacer las laterales. Un, junto. Lateral. 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 Cambio. Es el mismo que cerró. Vamos hacia el otro lado. Un, dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seguro. Siete. Ocho. Y comienzo con el otro. Un, dos. Tres. Cuatro. Lugar, 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 lugar. Un, dos. Tres. Un, dos. Tres. Cuatro. Cinco. Siete. El mismo. Un, dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seguro. Sí. Aquí. Fíjense. Yo cierro. Y vuelve a salir la misma que cerró. ¿No vamos? A ver qué pasa. A ver. ¿Quieres estar hoy en la clase? Uy, Patricia. Me parece que hice un poco de... De las... De las... De las... De las... De las... ¿Eh? Renata. ¿Cómo estás, Renata? Gracias. Y estuvimos acompañados con el coro de los perros. Eh... Bien. Liliana. ¿Cómo estás, Liliana? Buenas tardes. Ana María. Bueno, Gabi, como siempre. Ahí, este... Tenemos alumnas ya... Que vienen a todas las clases, ¿eh? Clases, folclóricas, tangos, milongas. Perfecto. Bueno, seguimos. Vamos a seguir hablando de a poquito. Una secuencita así. Empecemos a bailar. Tres. Cuatro de lugar. Avanzo. Cuatro de lugar. Retrocedo. Lateral. Y volvemos a la lateral, ¿sí? Maritos acá. Armado el torso. Un, dos, tres, cuatro. Avanzo. Dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Retrocedo. Tres. Lateral. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Vuelvo. Un, dos. Un, dos. Un, dos. ¿Cómo? Vuelvo. Dos, tres, cuatro. Dos, tres, cuatro. Dos, tres. Retrocedo. Lateral. Dos, dos. Tres, cuatro. Seis. Siete. Vuelvo. Un, dos. Tres, cuatro. Seis. Seis. Siete. Y va. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. Atrás. Eso Cuatro Volvió Dos, tres, cuatro Cinco Colocamos los brazos ahora Como si estéramos con la bomba Dos, tres, cuatro Dos, tres, cuatro Dos, tres, cuatro Tras 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 Cambio Para cantarle al amor Eso lo siento por esa Un, dos, tres Cuatro Algo al avance Atrás Perdón, un lugar Atrás Un, dos, tres Tras 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 Y es sencilla como el lazo Que me anuda su tristeza Era como el magia barrio Y es chile y en portería Un, dos, tres, cuatro Tras Un, dos, tres, cuatro Y adelante Adiós Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Vamos Un, dos, tres Tras Y es sencilla como el lazo Para cantarle al amor Un, dos, tres 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 Siete Eso Bueno Aprojamos un poquito Que ya empezamos fuerte Muy bien Patadita para aflojar Descargo, descargo Acuérdense que la milonga es descarga El acento no es para arriba Sino a tierra A tierra, a tierra, a tierra Así, un, dos Con todo el peso El peso, el peso, el peso Bien Vamos a hacer Una figurita en la milonga Que es La baldosa ¿Qué empezamos? Voy a hacer el rol Si estamos bailando en pareja Por supuesto Nosotros me voy a acompañar con Mi compañero Fiel acá ¿Vis? Ahora lo voy a marcar Después Lo hacemos participar Perfecto Entonces La baldosa En el rol conductor ¿Por qué? Vamos a ir en sentido Este Antiorario Entonces Siempre El rol conductor Es el que Va a ir De frente a ese sentido Y el rol conducido Generalmente De espalda Entonces Va a comenzar Para la baldosa Un Paso 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 hacia atrás Uno Dos Tres Cuatro Cinco Perdón Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis ¿Va de nuevo? Hacia atrás Uno Lateral Avanzo Avanzo Lateral Cierro Atrás Lateral Avanzo Avanzo Tras Cierro Tras Lateral Avanzo Avanzo Lateral Cierro ¿Sí? Entonces Y acá Vamos Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis 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 ¿Me acercamos eso primero? Va Y vamos al rol conducido Muy bien Un Tres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 6, atrás, volcábamos adelante, adelante, volcábamos. ¿Lo hacemos? ¿Sí? En el sentido de la pista. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! Vamos a hacer la combinación que hice al principio. En el lugar. 3, 4, 5. ¡Avanzo! Y me arregla. En el lugar. ¡Baldosa! 1, 2, 3, 4, 6, 6. En el lugar. ¡Baldosa! 1, 2. 6, 7, 8, 9,n 7, 10, 11, 12, 12, 12, 13, 14, 14, 14, 14, 15, 19, 19, 20, 21, 24, 25, 25 25, 26, 27, 28, 29, 29, 30, 30, 30, 21, 25. y es rapidita esta, es una milonga bastante rapidita, bueno, ahora hicimos como una combinación de pasitos, empezamos en el lugar tranquilo, 1, 2, 3, 4, avanzamos, esto se llama milonga lisa, porque esta milonga tranquilo, esto utiliza porque es, digamos, simplemente la caminata, entonces, 1, 2, en el lugar, 4, avanzo, 1, 2, 3, 4, volvemos a hacerlo en el lugar, 1, 2, 3, la baldosa, atrás, costado, adelante, por conductor, adelante, costado, cierro, y ahora lo que vamos a hacer, lo que hicimos antes, es la milonga de costado, los pasitos laterales, cierro, para ello tenemos que cambiar el sentido de pista, y acomodo, 1, 2, 3, 4, avanzo, 2, 3, 4, ¿sí? Ojos de acá por ahí, les voy a cantar, un, dos, tres, cuatro, siete, ocho, y salgo con la misma, uno, ¿sí? Voy a salir con la misma, sí, después no me equivoco, detrás, perdón, primero en el lugar, 1, 2, 3, 4, avanzo, baldosa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y el mismo ya voy a salir, podría hacer esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voy rodeando, un poquitito, para cambiar el lateral, vamos a volver, voy a utilizar a mi compañero, ¿verdad? Yo soy el reconoctor, así, en el lugar, 1, 2, 3, 4, avanzo, 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 en el lugar, 4, baldosa, 5, 6, 7, 8, 1, 2, porque son 6, ¿sí? Entonces empiezo, volvendo, 7, 8, y 1, 2, 3, 4, avanzo, 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 avanzo Ahí vamos, ¿eh? ¿Cómo vamos? A ver, ¿quién me hace algún comentario? Muy bueno, a ver, buenas tardes. ¿Qué me hace? ¿Cómo vamos, Patricia? ¿Cómo vamos? Gabi, Gabi y Patricia, a ver que siempre están en la clase, ¿qué más? Ana María. Yo soy rol conductor. Ese es el lugar. A, dos, tres, cuatro, cinco, 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 seis, cuatro. ¿Qué me hace? Dos, tres, cuatro, vamos, siete, ocho, cinco, 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 seis, ocho, cinco, cinco, diez, cuatro. ¿Vamat. Vak. De한다. A, dos, tres, cinco, seis, ocho, cinco, seis, ocho. ¿Vmetro. Vestro. Un poco el otro, aca no descoja eh. Uno, sigo, dos, tres, dos, dos y cuatro, 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 cinco, 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 Correo. Sigo. 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 Abbas. Pato. 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 ¡Vamos! 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 ¡Buen! ¿Cómo vamos? ¿A veronga? ¡Muy bien! Me busco un voltango que por ahí hacemos algún respiro en el medio ¡Eso! ¡Bien! ¡A ver! ¡A ver cómo estamos! ¡Quiero ver comentarios! ¡Gaby! ¡Estás! ¡Ajul también! ¡Renata Jull! ¡No, Rena! ¡Ajul, Rena! ¡Vamos a salir de este bloguera de acá, Rena! ¡Aria, Cristina! Bueno, un día los voy a ver bailar a todos me encantaría que ustedes también se graben ahora en un librerito y me los manden yo quiero ver cómo lo bailan ¿Vis? Bueno, vamos a hacer ahora el rol conducido la parte que es llevada, conducida ¿Vis? ¡Perfecto! ¡Pero ya! ¡Pero ya! ¡Bien! ¡Vamos con otra minonguita! ¡Vamos a volver a poner esta minonga! ¡Que es un poquito más contemporánea! ¡A ver! ¡Eh! ¡Bien! ¡Morena! Esta es de Morgado una minonga muy bonita que se llama Morena ¿Sí? Es muy calenciosa Lo voy a hacer el rol conducido 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ese es el... Ese es el... La baldosa Reconocido 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¡Baldosa! 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ahí va No perdamos la frontalidad Miren, miren lo que hago con mi torso porque pasa por afuera Ahora vuelve y ya estamos enfrentados de nuevo Hay algo importante que les quiero explicar ¿Sí? Yo trabajando con los palillos ¿Cómo? Cuando mi compañero pasa por afuera ¿Sí? Yo lo sigo con mi torso No estamos en la misma vía Yo lo sigo con mi torso y ahí vuelve otra vez a la misma vía pasa por adentro y cerramos la baldosa 1, 2, por afuera Volvimos Lo sigo con mi torso ¿Sí? Siempre este ejercicio que hacemos al comienzo nos sirve para todo para el tango, para mi loja para no perder el frente de mi compañero ¿Está? Vamos de nuevo Vamos a hacer ahora la secuencia 4 4 4 de avance 4 lugar baldosas y los laterales. Dos. Lugar. Vamos. Lateral. Lateral. Eso. Cuatro. Tres. Cuatro. Dos. Avanzo. Un, dos, tres. Balcosa. Lateral. Eso. Se vuelve a poner acá. Acá. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. Cuatro. Lugar. Balcosa. Paso. Paso. Y ahí te rodea. Vamos a retirarlo. Un, dos, tres. Va, va. Va. Avanzo. Lugar. Balcosa. Un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis. Siete. Lugar. Un, dos, tres. Cuatro. Lugar. Balcosa. Lugar. Lateral. Lugar. Lugar. Dos, tres, cuatro. Un, dos. Tres, cuatro. Un, dos. Balcosa. Un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis. Lateral. Tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. Ahí va. Balcosa. Lateral. Un, dos, tres. Avanzo. Balcosa. Bueno. Linda, milonga. Muy linda, muy linda. Bueno, ¿cómo fue? ¿Sí? ¿Les gustó? Bueno, seguimos. Hoy es primera clase primaveral. Así lo vamos a seguir con todo. Bueno, quiero ver comentarios. A ver qué dice. La música es divina. Es divina la música. Brenda, me encanta. Sí, 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 sí. Bueno. A ver. Vamos a hacer una milonguita más. Y ya nos vamos adentrando un poquitito a la milonga contrastier. La milonga contrastier tiene, ¿sí? Una mague en el medio. Antes de hacer el... O sea, hacemos el paso y antes de cambiar el peso, hacemos como una mague y volvemos, ¿sí? Amague y vuelve. Amague, pa. Amague, pa. ¿Sí? Ah, y entre paso y paso, una mague. No es pasar el peso de un lado a otro. Lo es hacer esto, esto, ¿sí? Ahí yo estoy pasando el peso y vuelvo y vuelvo. No. Es una mague. Hago el paso, me arrepiento, pero lo termino de hacer. Hago el paso, me arrepiento, pero lo termino de hacer. ¿Sí? Esa es la milonga contrastier. Esta es milonga lisa. Y esta es milonga contrastier. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Vamos a hacer un traspié lineal. ¿Bien? Y lo vamos... De un poquito, porque el traspié, ya la milonga contrastier es un poquito más complejo. Y lo vamos a hacer solamente todo el recorrido de la pista con el paso de milonga contrastier. A ver. Esta es... Esta me va con la milonga contrastier, me va a trazar. Esta es... Esta... Esta... Esta es... Esta es... ¡Va! 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 ¡Lineal! ¡Solo de lápiz! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Va! 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 Tiene mucho de cantón B, ¿eh? ¡Va! 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 Atención, voy a avanzar y voy a retroceder, avance, retrocedo, dos, dos, tres, retrocedo, dos, tres, dos, tres, retrocedo, dos, tres, cuatro, a tierra, fíjense que libero los hombros, la cadera, ahí va, atrás, apague, 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 tan corrido. Tango negro, tango negro, la cosa se puso mal, no hay más gaucho, más orquí, musica, no hay niña, la que se vendrá. Tango negro, tango negro, los tambores no suenan más, los bellos ya se están de lujo, ya nada, no va a estar más. Tango negro. Tango negro, te vas a utilizar armado, con su armado, muy flojo, armado. Atrás. Avanza. Recibido. Avanza. Adentro cedo. Vamos a la lateral, bien. Pa, pa. Pa, pa. Pa, pa. Pa, pa. Vuelvo. Dos. Recominamos todo. Avanza. Hacia atrás. Lateral. Dejad que al frente. Guau. Abazo para todos. Excelente, excelente A ver A ver, qué comentarios, ¿eh? ¿Están vivos? Boracotó, boracotó, eso ¡Ay, qué che! ¡Belísimo! Bien, 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 bien Bien Vamos a Esto vamos a continuar la clase que viene Por supuesto, por supuesto Nos quedan unos 10 minutitos Yo quiero aprovechar Para bailar otros ritmos En estos 10 minutitos que nos quedan A ver si yo creo que les va a gustar Nos vamos con un poquito de cha-cha-cha Un, dos, pa-pa-pa Bien Les voy a explicar así muy rapidito El pasito de cha-cha-cha Adelante, cruzado, lugar Un, dos, tres Lo cruzo adelante Volgo Un, dos, tres Paso adelante Esto es como un rebote, ¿sí? Uno, dos Un, dos, tres Uno Fíjense que no termino de pasar el peso Acá pasa lo mismo Amague, tac, pa-pa-pa Amague, tac, 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 tac Amague, tac, dos, tres Un, dos, tres Pero, ¿qué pasa? Hay una cadencia también de hombritos Un, fíjense ¿Vieron el ejercicio que hacemos al comienzo? Lo vamos a aplicar acá En el cha-cha-cha Lo hacemos Un, opuesto Un, dos, cha-cha-cha Un, dos, cha-cha-cha Un, fíjense Opuesto La cadera Hombro Vuelvo Cha-cha-cha Un, dos Cha-cha-cha Vamos Ahí va Vamos de nuevo, ¿eh? Ahí vamos Un, dos Un, dos Un, dos Cha-cha-cha 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 Un, sigo A ver con las palmitas Momito 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 Un, dos Bien Uno Adelante Dos Posada Tres Cha-cha-cha Posada Posada Atrás Un, cha-cha-cha Un, dos Posada Un, dos Posada 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 Ahí vamos Vamos a tratar de hacer esto con una vueltita Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Miren Un, dos Pa, pa, pa Será muy complicado Lo probamos Miren Un, dos Cha-cha-cha Un, dos Cha-cha-cha Un, dos Cha-cha-cha Solamente de un lado Un, dos Cha-cha-cha Un, dos Cha-cha-cha Un, dos Cha-cha-cha Vuelta Un, dos Un, dos Cha-cha-cha Un, dos Un, dos Cha-cha-cha Vamos a hacer una vuelta de otro lado Así que no mareamos Un, dos Pa, pa, pa Un, dos Un, dos Cha-cha-cha Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos Eso Simple Al botarlo Eso Ahí va Pa, pa, pa Pa, pa, pa Uh Y Un 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 Opuesta Un Cha-cha-cha Un Un Con vuelta A los costados Un Dos Tres Dos Cinco Tres Eso Un Un Lo avanzo Un seguidito Pa, pa Cha-cha-cha 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 Cha-cha-cha-cha 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 Cha-cha-cha-cha-cha Cha-cha-cha-cha-cha Tres Cuatro Sigo Vamos con hombros Cha, cha, cha Cha, cha, cha Cha, cha, cha En el lugar Desde el principio Un, dos, pa, pa, pa Un, dos, pa, pa, pa Un, dos, pa, pa, pa Vamos a ver si estás Un, dos Un, dos Un, dos Simple Cortado Cha, cha, cha Cha, cha, cha Cha, cha, cha Cha, cha, cha Bueno, brindos Eso Uh Muy bien Qué bueno Bueno, perfecto, chicos Ya deben estar agotadísimos Ya deben estar agotadísimos Yo solamente me voy a despedir Con este último temiente Que esta vez sí se lo voy a cantar Espero que desde sus casas También lo estén bailando Cereza rosa me encanta Me encanta Así que bueno Yo los voy a saludar La verdad que es un placer Estar con todos ustedes Del otro lado Bailando Disfrutando Del arte Y Y haciéndonos Muy felices A nosotros también Sabiendo que ustedes Están contentos Así que Les agradezco A todos mis compañeros Que están también Del otro lado Y siempre estamos Presenciando la clase De todos Porque ustedes Todos aprendemos Además de ustedes Los profes también Aprendemos de nuestros compañeros Gracias Gracias Supervisión Maturas Especiales Y me voy a despedir Con este último A la minuta Yo bailan ¿Eh? ¡Joder! ¡Ay, zapatitas! Es más pobre, yo lo aseguro, ha de causar la mayor emoción. Ese beso, si se le juro, creo envuelto en una ilusión. La española cuando vaya, es que el beso debe besar, y a mi mujer la interesa, besar por tu herida. El beso, el beso, el beso en España, le va, le va, le va, muy dentro de nada. Le puede ser besar en la mano, o puede darle un beso de mano, y así, lo besará cuando quiera. Y un beso de amor, lo saludará cualquiera. ¡Viva la primavera! ¡Vamos! En España, bendita tierra, donde puso su trono el amor, su lorilla, el beso ciega, Al moririo, el beso y valor, la española cuando besara, es que el beso debe besar. No se dio ninguna la interesa, besar por tu herida. El beso, el beso, el beso en España, le va, le va, le va, muy dentro de nada. Le puede ser besar en la mano, o puede darle un beso de mano, y así, lo besará cuando quiera. Pero el beso de amor, no se engana cualquiera. nos mudan a cualquiera ¡Gracias! Nos vemos el martes próximo Gracias Supervisión de Materias Especiales y a todos ustedes, feliz primavera, gracias ¡Gracias!